Los Obama festejaron con los sonidos de su juventud. El clásico Motown inundó de energía uno de los salones de la Casa Blanca. Leyendas de la música como Stevie Wonder, Jamie Foxx, Steel y el fundador de este estilo de soul, Smokey Robinson, participaron de una velada que tuvo como anfitriones a Barack y Michelle Obama. El concierto conmemoró los 50 años del nacimiento de este estilo de música, popularizado por el sello Motown Records. Nadie sabe exactamente cuándo el jazz comenzó, pero sabemos de dónde vino el Motown. Sabemos que nació en el sótano de sus casas en el Boulevard West Ground, en la ciudad motoquera de Detroit. El show formó parte de las celebraciones por el mes de la herencia negra, que en Estados Unidos se conmemora cada febrero. También participaron representantes de las nuevas generaciones como Sherry Crowe y Nick Jonas, de la banda juvenil Jonas Brothers. El presidente Obama destacó que las canciones que el sello Motown publicó son en esencia la banda sonora de la era de los derechos civiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!